Y ahora sí, toda la rancherada, vámonos a la chamba, y ahora vamos bailando porque llegó el Tlacololero. Todos ustedes quieren que ser castigos. Seguimos bailando, bailando, se le va a pasar por la tercera, sí que lo... Este super bailazo de feria 2023, con Rafael La Paz, Guadalupe, Santana, Pueblo. La fecha está marcada sábado, sábado 21 de octubre de 2023, en honor al Arcángel San Rafael. Se presenta para todos ustedes, la sensación norteña del momento, los barreros y norteños. Uy, 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 qué bueno es la boca, mire todo en la boca. Los barreros y su norteños. ¿De quién será? Ese lunar que llevas junto de tu boca. Cojando todos sus éxitos, como a ti te gustan. Y nos vamos, guapateando. Los barreros y su norteños. Cojando todos sus éxitos, como a ti te lloré de tristeza, desde que me dejanté. Además, desde los reyes La Paz, México. Vamos a bailar. Sonido el Ogromí. Y por si esto fuera poco, se presenta. Revento. Revento. Revento de boletos. Invita a depósito Alexander y agua purificadora para Delmi. ¡Ya nos vemos! ¡Qué sí, qué sí, qué sí, qué tú! ¡Un poco rayo, todo lo quiero! ¡Qué sí, qué sí, qué sí, qué tú! ¡Un poco rayo, todo lo quiero! ¡Un poco rayo, todo lo quiero! ¡Un poco rayo, todo lo quiero! Gracias.